No, es la oveja negra. ¿Qué pasó? Esa era la intro. En esta versión está censurada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que está censurada? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a la oveja negra? Y así empezamos Ship Rider con terrible inicio perturbador. La oveja negra saca un arma, lol. En serio, pero bueno. Hay cuatro ovejas. Perdido, no. Vacía. Ahí está el pato Lucas, por cierto. Venga, el pato Lucas no lo ha tapado a mi cara. ¡Oh, la patilla de cargando! Ahí está la intro. La intro, chicos. Ahí está el cheto ha vuelto. Vean, esas ovejas están cubiertas por aquel perro guardián. Va a estar vigilándonos ahí. Nuestro trabajo es... burlarlos de él. Llevarnos una ovejita. ¡Ahí estamos nosotros! Pensé que eramos el coñete, pero no. ¡Uy, pero ¿qué hace? ¿Qué le hace? ¡Ah, ya! ¡No, qué mongol! ¡Ay! ¡Eh, lo salvó! ¿Qué pasó? ¿Y eso? No conozco el lore. ¿Por qué? Las paces, las paces. Se acabó la rutina. El tiempo de la rutina. Torno de trabajo. Ah, ok, ok. Se acabó el trabajo. Lo deja en paz. Bueno, él no es Willy de Coyote, chicos. Yo pensé siempre que era el Coyote, pero no. Es su primo Ralph. El lobo. He vivido engañado toda mi vida. ¿Dónde está mi Willy Coyote? ¡Ah! ¡Ata entrada de Lucas! Y bienvenido al juego de perro, ovejero y lobo. O como a mí me gusta llamarlo... ¿Quién quiere ser un ladrón de corderos? Oye, colega. Lo único que debes hacer es relajarte y jugar. Me serviré de este juego para catapultarme al Super Estrellato. El objetivo de nuestro juego es simple. Robar corderos. Un patador. ¿No? ¿Qué le pasa? No me acuerdo, no me acuerdo. Pasarás por una serie de niveles. En cada uno de ellos, tendrás que robar una oveja al perro ovejero Sam y colocarla en la meta. Si lo consigues, podrás pasar a la siguiente prueba y así sucesivamente hasta que por fin hayas robado todo el rebaño. Pero, y es un pero muy grande, el cordero debe estar intacto al final de cada nivel. Quedarás descalificado si a algún cordero le falta aunque sea una brisna de lana. ¿Ha quedado lo suficientemente claro? Una nevás, sí. Vale, no te asustes. Como consumado profesional, sé lo importante que es practicar. Es tu gran oportunidad y no puedes fallar. Además, el juego te lo he explicado yo. Y si no lo haces bien, ¿cómo me harás quedar? Muy bien, colega. Así que, adelante, practica. Bueno, momento de practicar. Y ya está, chicos. Así empezamos la historia de este juego, Ship Rider. Que nunca lo pude terminar de pequeño. Lo jugué una vez. Bueno, una vez. Lo jugué de niño. Y llegué solamente hasta la tercera parte, creo. Fue muy difícil para mí. Aquí estamos. Estamos en una especie de concurso. Aquí hay poco de lag, pero de ahí se arregla. Sí, sí. El público. Estamos... Ay, pero... ¿Qué es ese público? No están vivos. Se repiten. Vivo, hay dos abuelitas. Tres Speedy González. Cuatro Speedy González. Ahí está el gallo también. ¿Qué? Son cartones. Son pene. ¿Qué público es este? Son los viewers de TDIU. No. ¿Qué es esto? A ver, hablo con Lucas. Mira, si no quieres continuar, buscaremos un nuevo concursante. Muchos se pelearían por trabajar conmigo, te lo aseguro. Ah, se bota todavía. Se bota la rata esta. A ver, como dijo el pato Lucas. A ver, no hice mi saludo. Muy buenas a todos. Les habla TDIU para empezar. Es el legendario juego de la Play 1. Somos... No somos el Coyote. Somos su primo, Ralph. El lobo. No el demoledor. Tenemos que robar ovejas del perro Sam. El perro bojero Sam. Ay, Dios mío, chicos. Me siento igual triste. ¿Cómo carajo que no es el Coyote? ¿Ustedes saben el golpe que me acaba de dar el saber que no es el Coyote? Bueno, vamos a leer el manual. Sí es el Coyote, güey. No, no es el Coyote. Es Ralph. ¿Ralf es un lobo o es un Coyote? Bueno, bueno. ¿Es esto acaso? ¿Cómo se llama esta pista de Casting Race y Nitrofuel? Ya me olvidé ya. ¿Mitad lobo o mitad Coyote? Es un lobo. Es un wolf. Bueno, aquí empezamos, chicos. Es un plataformero. Hemos vuelto a los plataformeros. ¿Hay que leer o no? Atención. El uso prolongado de este juego puede hacer perder la cabeza a las personas más cuerdas. Ay, no. Con razón mi niño no pudo soportarlo. Y se rindió. A ver. ¿Estás seguro de que quieres jugar? Obviamente no. ¡Eh! ¡No! Ah, bueno, morí. ¿No? Aparentemente me obligan a jugar. No puede ser. Me obligan a jugar, chicos. Bueno, ok. Ya entendí. Ya entendí el mensaje. Entendí si le pudo jugar. Ahora soy insano. Ahora soy más grande. Te hemos avisado. Para empezar, atraviesa la línea de... La línea blanca. Ok. Aquí empieza. ¿Una carrera es esto? Que no me acuerdo tampoco. Recuerda que yo lo jugué esto cuando... ¿En 2004 habrá sido 2003? Y me dio duro. Ya estamos. Nah, ya he morido. ¡Uey! Ahí está el correcaminos. ¿Cómo que no es el coyote? ¡Dios! De esto... ¡Que ya perdé! ¡No, pendejo! ¡No dura nada! Ah, no, no. Es parte de la cinemática. Creo. Sí, es parte de... No ha funcionado demasiado bien. Sígueme y te explicaré algunos comandos. Ok. No, no fui... No fui tan nob, chicos. Aún he perdido. Lo primero es lo primero. ¿Cómo utilizar la cámara? Ok. Psst. Estoy detrás de ti. Solo tienes que utilizar los botones L2 y R2 para mover la cámara. Por fin me dicen L2 y R2 y no RB ni LB, no sé qué carajo. No puedo moverme, solo puedo mover la cámara. Ahí está. Ahora me esconderé aquí. Si quieres encontrarme, mantén pulsado el botón Vista Interna. ¿Cómo que Vista Interna? ¡Di Triángulo! Ok. Bueno, hay que buscarle. Ahí está. Ahí está. Si quieres seguirme. ¿Y quién no querría? Utiliza el botón para saltar y haz lo que hago yo. Sí, esto me enteré cuando estaba jugando, chicos. Se salta con el cuadrado. ¿Cómo carajo se salta con el cuadrado y no con el X? ¿Qué es esto? Ya, ahora sí. ¿Se puede cambiar los controles? Sí, pero ya me acostumbré ahorita. ¿Saben por qué lo veo? Porque usan el X como para hablar, para interactuar. Bueno. Si quieres saltar más alto, aprieta el botón una segunda vez cuando estés en el punto más alto de tu salto. ¡Funciona de maravilla! Yo vengo de Crash, Lucas. Tú no sabes nada. Yo vengo de Crash. Esto para mí es un juego de niños. ¡Oh, casi me caigo! ¡No puede ser! Abajo no hay nada, ¿no? ¿Aquí hay secretos? ¿Hay secretos, chicos? ¿Cómo abajo veo camino? ¿Hacemos un 100%, chicos? ¿Qué necesito para tener 100%? No lo sé. También te sugiero que utilices el botón saltar para volar. ¿Para volar? ¿Puedo volar? ¿Se lo me ha impresionado? No, pero el precipicio se ve terrible. Aquí puede ser mi primera muerte, chicos. Es el primer lugar donde puedo morir. No puedo ser tan manco para morir acá. No, 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 no. Yo vengo de Crash. Hay que demostrar. Me estaba cayendo. Tiene Coyote Time. Menos mal el juego del... Bueno, no es el juego del Coyote. El juego del primo del Coyote. Tiene Coyote Time. Menos mal. Tírate las cinemáticas God. ¿En serio? Bueno, lo haré por el show. Lo haré por el show. Hay una cinemática, aparentemente. Lo haré por el show. Por mis seguidores. ¡Vamos! ¡No! No solo me caigo. Ah, es porque es una referencia como los Looney Tunes originales. Claro. Como si caía el Coyote. No este Ralph. Bueno, ya no importa. Pero esa no es mi primera muerte real, ¿ok? ¿Qué pasó? Me encerraron. Me encerraron. Tremenda roca. ¿Qué? ¿Qué tal una carrerita, amigo? Te diré cómo ganar. Cuando cruzas la línea de salida, tienes un tiempo limitado para acabar la carrera. Para hacerlo, aprieta firmemente el botón carrera para aumentar tu velocidad. Si corres lo bastante deprisa, podrás quedarte suspendido en el aire un breve periodo de tiempo. Esto te ayudará a superar los principios de precios. Es un sinónimo de barrancos. ¡Puedo volar! ¡Un momento, Sonic! ¡Con círculo! ¡Wow! Esto lo aprendí en Sonic R. Yo vengo de Sonic R. Carreras con los pies. ¡Vamos, carrera! Vengo de Sonic R. Arriba, así venga el tiempo, ¿no? 47 o 36. No, no puedo perder. Cornering, cornering, cornering puro y duro. No puedo perder. Sería una vergüenza para mí que yo venga de un juego de carreras. La demás... ¡Ahí está el corre caminos! ¡Ven cómo puede volar! Tenía razón el Lucas. ¿Cómo que este juego no es el Coyote? ¡No, no, no! Yo lo tengo que matar. Lo tengo que matar. El camino de la izquierda. ¡No! ¡Ahí está! ¡No! Esa trapa típica. Es parte que voy a perder por hacer esta tontería. Voy a perder. ¡No, no, 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 no! ¡Esa no puede ser! ¡Que pierdo por esa tontería! Ah, ya. Menos mal, menos mal. Ese típico... Ojo que yo lo hice a propósito, ¿eh? Porque lo vi desde lejos. No fui tan imbécil. Sabía que lo conseguirías. Sabía que lo conseguirías. Probablemente podrás retar al corre caminos más adelante. Estás preparado para ello. ¿En serio hay un combate con el corre caminos? Pero quien tendría que matarlo o acabar con él sería el Coyote, ¿no? Este Ralph. ¿Quién te conoce? Para robarle las ovejas al perro ovejero Sam, te darán diversos objetos. Pero espera, hay más. También tienes que saber cómo utilizar los objetos sobre el decorado del juego. Para abrir la puerta, debes apretar el botón rojo. Salta sobre el primer columpio y la piedra grande te lanzará al otro lado. Después, salta sobre el segundo columpio para lanzar la piedra pequeña hacia el botón para que la puerta siga abierta. ¿Todavía no te aclaras? Yo tampoco. Esa risa. Y esa risa. Gente, ya estamos viendo. Ya estamos viendo el puzzle de este juego. Pero pronto... O sea, esto obviamente es fácil, ¿no? Pero pronto va a ser una locura. Pronto va a ser una locura. Ay, Dios, por favor. A ver, salto aquí. ¡Oh! Pero miren nada más esas físicas. ¡Ja, ja! Bueno. Así no me lo enseñaron en mi universidad. ¿Qué es esto? Y ahora funciona así. Bueno, ya lo hice. Easy. Vete, atrás hay algo. A lo mejor hay una genita, ¿se imaginan? Referencia a Crash Bandicoot. Oye, si quieres conseguir ovejas y hacer un plan, debes utilizar tu inventario. Primero, aprieta el botón Selección, que te mostrará el mapa del nivel y los objetos disponibles. Para conseguir un objeto, debes encargarlo abriendo un buzón. Si quieres saber en qué buzón encargar un objeto determinado, selecciónalo en tu inventario y aparecerá un círculo rojo alrededor del buzón. Esto significa que es tuyo. Los objetos de color blanco, también puedes consultar la guía del usuario de objetos donde encontrarás instrucciones para utilizarlos. Así que vamos, mira tu inventario y encarga un objeto de un buzón. Chicos, 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 yo vengo de Crash, solo has de saltar y girar. ¿Qué es esto? No me acordaba de esto. Pensé que eran objetos que te daban por ahí ya. A ver, a ver. ¿Cómo era? Select, ¿no? Tengo un cohete. ¿Y eso qué era? ¿Ayuda a volver? Cohete. El cohete es un objeto muy útil que te permitirá volar. Oh, no mucho texto. Lo descubriré sobre la marcha. Sobre la marcha descubriré cómo funciona. Sí, 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 sí. ¿Y cómo demonios lo pido? Lo que no sabe Tadiyu es que este juego hará uso de sus habilidades apretidas de sus senseis. Crash como plataformero. Spyro como manejo de la embestida. Sony como manejo de la velocidad. Resident Evil 4, combustible de sigilo y otras más. Todo mi aventura por Twitch me ha preparado para este momento. Porque en Resident Evil hay este... Hay inventario. Siempre fue bueno. ¿A qué puedo pedir? Viene el... El cohete. Lo cojo. Eso suena mal. Bueno, y lo uso, ¿no? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo uso el inventario? A ver, explícame. Eh... Utilizar. Ah, ¿qué lo puedo utilizar? Ok, me sirve. ¡Activar! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí que vuelo! ¡Puedo volar! Yo aprendí a volar con Spyro. ¡Eso no es nada! ¡No! ¡Me choqué! ¡Menos mal no me manoneo! ¡No! ¡Muy bueno! ¡A la derecha está mi batería! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ya está, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No olvides que para acabar cada nivel, debes estar en la meta con las ovejas! ¡Atención! Debes estar tú con ellas en la meta o tu esfuerzo será inútil. Y eso sería despreciable. ¡Eh! Lo dijo. Él siempre dice... Bueno, Lucas suele decir la palabra despreciable. Hago acuerdo de mi niñez. ¡Aquí está la oveja! Vean cómo rebota. Es mía. ¡Mi oveja! Es cine. Lo dijo, chicos. Lo dijo. Vamos, aquí supongo que se pone... ¡Oh! ¡Y primer nivel terminado, gente! ¡Ya está! Primer nivel terminado. ¡Easy! Sin morir. Mi muerte no cuenta. Esa me la obligaron ustedes. Son 17 ovejas. Ya tengo una. O sea, me quedan 16. Restan 16 niveles, entonces. Y así empieza nuestra historia ya de verdad. 16 niveles más para terminar el programa. ¡Y otra victoria más! Ahora no sé cómo esto puede ser un Related Show World o lo que sea esto, pero bueno. Bueno, ahora sí vamos por el primer nivel. Donde sí puedo morir, ¿no? ¡Oh, no! ¡Se viene! El nivel... Nivel 1, nivel no superado. ¿Así se llama? No, no. Obviamente no, ¿no? Bueno, a darle. ¡Pa! ¿Qué es esto? Ah, no. Ahí está el perro Sam. Una oveja. Y Willy... Ah, no, no. Perdón. Ralph. El lobo. ¡Ay, gente! Yo quiero seguir diciéndole coyote. ¡No! Me ha destruido parte de mi infancia. ¿Cómo que no es coyote? Ahí está. Oye, ahí está el perro Sam con muchas ovejas. ¡Ahora por... ¡Revuelto! Y furioso. Si no quieres que te vea el perro ovejero Sam, ahí van unos consejos gratis. Primero, cuando aparezca este icono, significa que estás cerca de la zona de Sam. El icono te ayuda a ver hacia dónde mira Sam. Si está delante de ti, significa que Sam mira en dirección a ti. Cuando el icono es verde, significa que estás cerca de la zona de Sam. Pero la buena noticia es que no puede verte ni oírte. Cuando el icono es naranja, significa que estás en la zona de Sam. Así que no hagas ruido y todo irá bien. Cuando el icono es rojo, significa que estás en un buen lío, amigo. Porque Sam te ha visto y es mejor que te largues. La mejor solución es apretar el botón Ocultar. Si no lo haces, Sam te lo irá cuando entres en esta zona. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, R1 hago algo que no me escucha. O sea, cuando esté la cara de Sam en naranja, con esto evito que me pueda oír. Pero si me ve, igual te he cagado, ¿no? Porque no es ciego. No es como yo. Y estos árboles... Estos árboles PNG. No son 3D, son 2D. Son planos. Ah, no, no, sí son 3D. Retiro lo dicho. ¿Y esto? ¿El camión no estaba por allá? Pero el camión no está por allá. Y esa niebla parece de Stanley Hill. ¡Esto es un secreto! Recuerda de presupuesto. Momento plataformero, chicos. Momento plataformero. Bueno, pues yo vengo de Crash. Esto no es nada. Nada. Para mí. ¡Oh! Me siento como en casa. ¿Qué es esto? Es el reloj de la otra vez, ¿no? Que vimos en la cinemática. Reloj registrador. Accionalo y obtendrás un punto de regalo. ¿Por qué serán los puntos? ¿Es un secreto? ¿Un poder? No sé para qué serán los puntos. ¿Será para el 100%? Para el 100%. Es un coleccionable, chicos. Oh, no. Oh, no. O sea, va a haber una de esas cosas o varias en los niveles ocultos, ¿verdad? Bueno, ¿puedo correr a pasar esto más rápido? ¡Y ya está! ¡Vamos! A ver, vamos a esperar primero el mapa, ¿ok? Porque, si ya recuerdo, este juego tenía un mapa gigante. Pero tenías que hacer muchas cosas. Mira, ahí están las ovejas. Ay, 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 me pierdo. Uy. Supongo que no se puede ir de frente, ¿no? Atención. Puente poco seguro. Pasar de uno en uno. Uno de uno. Que si el perro Sam llega hasta aquí y yo estoy acá, ambos nos caemos y morimos. Hacemos la suicidación. Ahí está. Oh, no. Me van a banear por eso. Aquí está el lamento. Pongo unas rocas. O sea, nada. Ya vengo de crash. Pero no creo que pueda saltar así con una oveja encima, ¿no? La automorición. Baneado. No, hacen la pekratas. Hacemos la pekratas. Exactamente. Yo por acá arriba. No hay nada abajo. Aquí están los objetos. ¿Para qué tengo objetos? Se puede conseguir dinamita y lechuga. ¿Y aquí qué me dan? ¿Dinamita? Dinamita y texto. Oh, no. Terrible. Coger dinamita. Si has hecho explotar la dinamita, puedes venir aquí a coger más. Ok. Y estos son binoculares. Ahí está. El perro. Que está comiendo las ovejas. Pero el anormal, el pelotudo, tiene una detrás. Supongo que esa será la que tenemos que atrapar, ¿no? ¿O no está detrás de él? Pareciera que sí. Explota el pato. ¡Lo podemos matar! ¡Es verdad! Hay que matarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con él uno puedo elegir los objetos que tengo en la mano. A ver cómo funciona esto. Lo loco. ¡Oh! ¡Ya va a explotar! Lo puedo matar a Sam con eso. Alta explosión. Ok. 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 Vamos a matarlo. Vamos a matarlo, chicos. Vamos a matarlo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Dame esto. Lo cojo. Vamos a matarlo. Nunca había hecho eso. ¿Se puede matar al ovejero Sam? La dinamita es para estas rocas. Nah. Vamos a usarlo contra el perro Sam. A ver. Aquí está el puente. No para problemas. Porque... De uno en uno. Mientras no haya dos personas... Bueno, no son personas. Son animales. De uno en dos animales... Estaramos bien. Aquí está. Es Porky, ¿no? Hola. Soy el granjero Porky. Me han dicho que intenta robar el rebaño de Sam. Buena suerte. Cultivo toda clase de verduras y conozco bien a los corderos de Sam. Son ovejas. Por ejemplo, podrás atraer a un cordero si le enseñas un poco de lechuga. Si lo haces, no te tendrás que cargar con ellos. Vuelve con tu cordero y te enseñaré cómo usar la lelele... La lelele... Ese vegetal comestible. Oh, no se parece a mí cuando repito palabras. Oh, no. Comprendo tu situación, este Porky. Lo siento. Pero yo tengo una tarea más importante. Matar a este tipo. Ya apareció... Ya ven el ícono ustedes, ¿no? Ven el ícono. En teoría así no pasa nada, pero... Si voy detrás de él... Y no hago ruido... Aquí hay una oveja detrás de él. O sea, qué mongolo. Bueno, vamos a reventarlo. Vamos a reventarlo. Sí, 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 sí. Dinamita. La coloco. Vámonos. Oh, no. No, no. Tú no te mueras. Si tú mueras... ¡No! ¡Oh! Murió. ¿Qué? ¡Me está negro! ¡Me está negro! Debería estar muerto. Que le afectó a esto. ¿Qué? ¡Me están robando! ¡Me están robando! No me lo puedo creer. No es mi primera muerte real. No me lo puedo creer. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Primera muerte. Hazle en el pato, te doy yo. También puede ser bueno. Bueno, vamos a explotar a Lucas por los loles. Y si no pasa nada nuevo... Tengo a Porky. No, no. Ya me estoy pasando un poco. Coge. Aquí, Dinamita. Vamos a hacer Lucas a ver qué pasa. Toma. ¡Ay, ay! ¡No! Sí, su negro también, pero no le pasó nada. Muy gracioso. Pero un pato destrozado no es divertido. Por tu risa, veo que no estás de acuerdo. Pues, a ver si encuentras esto gracioso. Voy a impedirte jugar durante un minuto. Mientras, arrepiéntete de tu mala conducta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me dijo que...? ¿De qué quieres hablar de Sam? No, 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 no. Nada, nada. Nada, Sam. LOL. Pero fueron 20 segundos. No sabe contar. No le sabe matemáticas. Final alternativo. ¿Se imaginan? Final alternativo. No sabe contar. Claro. Ok, ok, ok. ¿Y este Goti? Pero el juego tiene muchos detalles, ¿no? A ver, vamos a la dinamita para lo que quiero que... Para lo que creo que sí es, ¿ok? Es para esto. Obviamente, ¿no? Ahí está. A explotar. Voy a agarrar otra por si acaso. A lo mejor me sirve para más adelante. ¿Se rompió? Este juego es muy avanzado para la época cara llorando de risa. Está muy bueno. Gracias por la sub. Derwin Andrés. Ah, me caí. Debemos que den ese daño al perro. Al perro le da igual. Solamente se pone negro. Este, a Lucas. Ya vimos lo que pasa. Está divertido. Y de ahí creo que es inútil la dinamita, ¿no? Ahora mata a Porky. ¿Por qué no? Bueno. Bueno. Supongo que hay que acabar con la trilogía de personajes. No, Porky. También se puso negro, pero le da igual. No, Titi tiene ninguna gracia. No. 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 Pobre Porky. La música cambió. Bueno. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Esto está fácil. Porque la normal... Tiene una abeja detrás de él. O sea, no hay que pensarla mucho. ¿Y con X la dejo, no? Sí. No se entera. No se entera el pelotudo. Vamos a dejar una abeja en toda su cara. Y no se entera. Pero tengo que te golpear con un abejo, compañero. O un cordero. Bueno. Le doy de presión a Porky. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No hay que hacerla más larga, chicos. No hay que hacerla más larga. Y ya, ¿no? O sea, el pase lo tengo mucho, la verdad. Pero a mí me está distrayendo con otras cosas. La verdad. Ah, que el puente solamente podía pasar a una persona, ¿no? ¡Que me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! Por favor, dime que es el juego Task Wanted. No, no el juego Dark Sacks. Me olvidé, me olvidé, me olvidé. Claro, claro. Aquí deben servir las lechugas, supongo. Que decían que... Porque dijo que las ovejas las seguían. Porque la oveja estará caminada por su cuenta, ¿no? ¿Ven ovejita? Será IRL, se imaginan. ¿Ovejita? Porque le hablaba como perro. ¡Ay! ¡No te alejas! ¿Sí pasa algo? Ahora sí, recién salen las lechugas. Han conseguido separar a un cordero del rebaño. Muy bien. Ahora te enseñaré cómo usar la lechuga inteligentemente. A los corderos de Sam les encanta. Solo tienes que dejar un poco de lechuga junto a un cordero. Este se dirigirá hacia ella por su cuenta para comérsela. Pero cuidado, no dejes la lechuga demasiado lejos o no podrá verla. Para saber si estás lo bastante cerca antes de dejar la lechuga, comprueba si aparece este icono. También puedes dejar hojas de lechuga por un camino. El cordero irá de un fragmento a otro, pero no los pongas muy separados porque el cordero se parará. Así que no olvides buscar el icono antes de colocar la lechuga. Te indicará si está lo bastante cerca. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Me sigues? Espero que tú lo comprendas porque yo no entiendo nada. La gente aquí está que se trama. ¡Eh! ¡No te comas eso! ¡No! Mucho diálogo. No entiendo, yo entendí. ¿Cómo que no entendieron? ¿Cómo que no entendieron? Les falta comprensión. ¡No te comas eso! ¡Eso es mío! Ok. Hay que hacer un camino de lechuga, chicos. A ver, aquí tengo lechuga. Pero yo coloco lechuga. Coloco lechuga. Abajo está el iconito para ver si está en rango o no. Ven, ven el iconito de abajo. Si está el iconito prendido significa que si la oveja está aquí podría conectar con la siguiente lechuga. Sí, 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 sí. Eso es suficiente. Entonces ahora sí lo llevo. No, no, no. No coloques eso. Llévate la oveja. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Ahora ve. A ver. ¡Ve por la lechuga! Ahí está. No siento, me desesperé porque no se movía. Y así va por su cuenta. Porque el letrero decía que en el puente no podían pasar más de dos seres al mismo tiempo, ¿no? Si yo ahorita voy el puente se va a caer. Y eso va a ser un problema. Así que apúrate. Oveja. Vamos. Ya, ya pasó. Ya pasó. Vámonos. ¿Dónde está la oveja? Ahí está. ¡Ya está! Nivel 1 terminado, chicos. Nivel 1 terminado. No te caigas, no te caigas, no te caigas. ¡Ya está! Easy. Easy. En la primera vez se moría en el puente. Pero sí moría en el puente. Es que ustedes me distraen. Siempre es culpa del chat. Me había olvidado. Podrías dejar la oveja negra también. Es verdad, pero se moría, ¿no? Y perdía. Bueno, se va otra oveja. Y nos quedan 15 niveles. Los coderos son ovejas bebés. En serio. Te dio un ignorante ataque otra vez. ¡Fantástico! Nuestro concursante necesita silencio. ¡Silencio! ¡Ja! Y luego, ¿cómo se pone a bailar? ¿Vieron ese bailecito que se mandó? Y bueno, gente de YouTube. Este es el primer capítulo de... Iba a decir de Coyote, pero no. Es el Ralph. ¡Ay, Ralph! De Ralph el Lobo. Un buen like si les gustó. A mí me está encantando hasta ahora. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!